En todo tiempo con... ¡Por el Salvador! ¡Por el Salvador! ¡Bajo! ¡Hola! Esa alegría, risas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu vida Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contraquémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con... ¡Por el Salvador! Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con... ¡Por el Salvador! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están, Henry? ¿Cómo están? Todo bien, buenos días Nos está sintonizando Bienvenidos a este martes Saludcito Saludcita con el cafecito Mira, yo creo que esta canción Les quedó espectacular Porque... Espectacular Antes de entrar al aire Estábamos haciendo unas historias En las redes sociales Para hoy en el Salvador Vaya, véanla ya Porque Raquel venía Y les decíamos No se puede perder el sentado Porque a las 8.30 empezamos Y Raquel decía Por supuesto, no se pierda Nuestra mejor revista matutina De todo el Salvador En punto de las 8.30 de la mañana ¡Excelente! Pero a la Georgina no le gusta Como hablo Aquí iniciamos desayunando Riquísimo Con estas tostadas de mermelada Aguacate, cremita Y el cafecito que no puede faltar Sobre todo el café de la Georgina Porque hace que ella se ponga así Tila, se energizada Ahorita de cangrejo No se expuso y necesaria Enrique, ¿qué acento te gustaría? Él no puede hablar ahorita Él está hablando al estilo salvadoreño Bien comido Así como todos nos gusta comer Más cuando hay aguacate Y ojo el voy a imitar Y ojo el voy a imitar ¿Significa que hay dinero? Argentina ¿Aquí significa que hay dinero? Si hay aguacate hay dinero ¿Cómo están? Buenos días, buenos días ¿Saben que me los trajo? Zaira me los regaló ¡Wow! Saludos a las Zairix Y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué lindo despertar junto a todos ustedes Una mañana más aquí en la El Salvador Tenemos un súper programa Así que pilas Eso sí, eso sí Si usted necesita saber o comentar Algo en la pantalla De Chulio de El Salvador Hágalo, por favor Porque también los temas Que van a estar interesantísimos Van a poderle dar play, pausa, play, pausa Y poder tener ese contenido Para usted Para usted, para usted Así que bueno Y por supuesto Saludando a toda la gente hermosa Que nos ve Todas las mañanas En el trabajo En la casa En cualquier lugar Henry Sí, que hay en la noticia Dígame, buenos días Qué gusto saludarlos Estoy revisando el periódico Los alrededores de la Plaza Cívica La Gerardo Barrios Porque fíjese que ya cerraron los alrededores Del 1 de junio Va el traspaso al mando Entonces ya está cerrado Así que tenga cuidado O sea, es 14 Hoy es 14 de mayo Y el 1 Me imagino que es parte De los preparativos Y parte como de la inspección ¿Verdad? Sí, ahora Acuérdate que es una gran logística Pues, entonces Ahí están, miren Voy a retroceder Porque fíjense Hay algunas cosas también Que hay que tomar en cuenta también Pero, ah, pero Le voy a dar vuelta Le voy a dar vuelta Para que lo vea también Usted ahí en su casita Le voy a dar vuelta Mire, ahí está Ahí está Pero de este lado No, de este lado De este lado Ahí está la fotografía Ahí está Ya comenzó Ya los preparativos Los preparativos, ¿verdad? Así que si usted circula Por esas calles Se va a encontrar tráfico En los próximos días Hay que esperar Que las personas Vayan por ahí, ¿verdad? Está cerrado O sea, los alrededores Complicados Espérate Y entonces Los negocios de ahí ¿Qué pasó? Es que ese es El detalle, ¿verdad? Solar Sí, pero mira Es pasajero Es pasajero Son 15 días nada más Así que bueno Pero los que tienen un negocio Pues sí, ni modo Mira Es que la Raquel Piensa en el billuyo Piensa en Masari Piensa en el negocio Y miren Desde ya Váyase corriendo A anotar A los cumpleaños De este día Hoy Solamente este día 14 de mayo A la fanpage De Ola El Salvador Porque queremos Que se gane Un delicioso pastel Pero los que cumplen Ya años Hoy Y Mati Natas No le dio chance No le dio Resulta ser que viene Se queda con Karol G Se hacen pareja Porque en el videoclip Que hicieron juntos Se enamoraron Y cuentan un poquito De su historia En un Facebook Live Que hicieron Pero esto lo vamos A conocer más adelante No, no han cortado No han cortado Están más sólidos Que el cemento Miran Porque están haciendo la gira Raquel ¿Le llega? ¿Verdad? Bien Raquel Más sólido que el cemento ¿Qué le parece? Miran, hablando ¿Qué lleva el cemento? Lleva agua, niño ¿Y qué más? Arena Arena Hablando de arena ¿Qué deportes se practican? Arena El voleibol ¿Qué otro? El fútbol El fútbol Les cuento Fíjense de que la selección De fútbol playa Tiene su estreno Hoy en el premundial Ante Guyana Así que ahí está Para que lo vean También la fotografía Miren, ojalá Que esta sea nuestra esperanza Porque ya México En la sub-17 Nos dijo bye bye Salud Nos metió una goleada Ya nos quitaron Sí, cinco a uno Uno por lo menos Que nos hubieran echado Pero cinco a uno Pero ojalá Que los cangrejitos De playa sí, ¿verdad? Por favor Claro, miren Saben que vamos a estar Hablando también Acerca de los videojuegos La importancia Que esto tiene De qué manera Nosotros podemos Pues calcular ¿Verdad? El tiempo De nuestros hijos De los adolescentes Y en qué edades También es importante Que lo podamos incluir Fíjense que yo recuerdo Hace mucho tiempo atrás Que mi hijo Era bien hiperactivo Ya no, gracias a Dios Pero me decía una maestra Y creo que no sé Qué van a opinar ustedes Y o sea, ahí en casa Me dice Él tenía tres años Y me dice Mire, pero su hijo Es súper hiperactivo ¿Por qué no le pone Un videojuego? Entonces yo era Madre primeriza Entonces dije Bueno, le voy a comprar Un videojuego Para que se tranquilice Un poco Y dediqué su concentración En eso Pero yo no sé Si realmente fue Una buena decisión Porque de repente Se convierte en una adicción Y eso también trae Consecuencias En los chicos ¿Verdad? Pero controlarlo Antes que sea una adicción Creo que Que es bueno ¿Verdad? Pero cómo lo controlas Si tú estás trabajando De repente Tienes una reunión En tu casa Y decís Bueno, jueguen ahí Con los otros niños Con los primitos Y tú te dedicas A estar con la gente Y de repente ¿Cómo van a ser? El problema es cuando Ya llegan a la grande Y no se despegan de eso Exactamente Ahí hay en el detalle Hay algunos grandes Que ganan dinero Más adelante Vamos a estar hablando De eso Así que pendientes de eso Miren, les cuento Hoy es 14 de mayo Es el día continental Del seguro Pero ¿De qué me refiero Con esto? De las empresas de seguro O sea, cuando aseguras Tu carro Aseguras tu casa Aseguras algún bien Sí Y es que fíjate Que su origen En 1908 Fue un año muy importante Para el futuro De España Allá comenzó ¿Verdad? No solo se cumplen Muchísimos años Son 111 años ¿Verdad? Desde que la ley Entró en vigencia Para sentar Las primeras bases Legislativas del seguro Ahora Fíjense que Nos vamos a adelantar Un poquito más Y es hasta 1948 Después de la segunda Guerra mundial Cuando todo había Quedado destruido Cuando en América Comienzan a Estas empresas A funcionar Entonces Hoy obviamente Sabemos que Es tan necesario Un seguro Porque te salva De tantas Andas en la calle Si tenés algún accidente Te lo cubren Si tu casa se incendia O si tu negocio Se incendia O le pasa algo También tenés Esa cobertura Porque imagínate De un momento a otro Decir Mire Se le acabó el carro Tiene que comprar uno nuevo Y de dónde va Entonces ahí es donde Sirman los seguros Hay artistas que aseguran Por ejemplo J-Lo aseguró Su cuerpo Sus piernas En 200 mil dólares Pero por qué Tampocito 200 mil dólares Pero ya no le daban No porque La pasaba un millón de dólares ¿Qué es eso? Las piernas Creo que sí Buscar en internet Entonces el trasero de la J-Lo A le valer más Pero mi pregunta es ¿Qué aseguran? Por ejemplo Si se cae Si le da un hielo ¿O qué? No, no Henry no entendió No, yo sí Yo sí Porque nadie reaccionó A tu comentario Si nadie reaccionó Yo creo que no entendieron Ellas ¿Por qué? Es que yo dije Si eso vale las piernas De la J-Lo Entonces el trasero De costar más Dijo Ah, que cuánto De valer O sea, supongo Yo creo que De costar un poquito más Fijate Pero hay que averiguar Henry ahorita Cuánto Cuánto valen las piernas Porque sí, imagínate Y no es la primera famosa Sino que hay muchas famosas Que también Aseguran cualquier parte De su cuerpo Así como dice la Annie Tal vez las compas Valen más Vale Y miren Y como estamos En el mes de la madre Queremos consentir a esa mamita Yo sé que Raquel Y Gigi se mueren Por consentirlas Y es por eso Que en la línea Está habilitada 22 ¿Cuál es? 2260 2560 277 Para que usted marque ya Necesitamos a una mamá De tres meses De tres meses En adelante ¿Por qué? Porque le queremos regalar Una pañalera Una pañalera Con varios utensilios adentro Que ustedes saben Chica Que son necesarios En estos tiempos Con pachas También hay para lavar Las pachas Bueno, es un tesoro ideal Para el esposo ¿Verdad? Para el papá del niño Para que ayude a lavar A llamar ya A llamar ya 2560 1277 Para que usted asegure Su pañalera Llámenos Comuníquese con nosotros Porque necesitamos A una mami De tres meses Que pueda venir A recoger Este niño Mira, que niño Ya tengo unos tres meses Sí, que tengo unos tres meses Sí, que lo acaba de tener Si se puede venir Así que Ya sabe Tenemos buen premio Es más Vamos a pedir Mi estimada producción Oscarito Pásame la pañala La que vamos a regalar Que esta viene cargada Mire, y esta se puede ganar ¿Sabe qué? Le vamos a dar tiempo Desde este momento Si usted nos llama Y nos dice Mire, yo tengo tiempo De llegar Yo me quiero ganar Esa pañalera Le vamos a dar Le vamos a dar chance Hasta las 11 de la mañana A ver Le repito la dinámica Voy a repetir la dinámica A ver Para alguien que nos esté viendo Que acaba de tener A su bebé Que está en el periodo ahí Que le dan libre De vacaciones ¿Cómo le dicen eso? La etapa Maternidad De maternidad La licencia De maternidad A quien esté en licencia De maternidad Y nos esté viendo Y si quiera ganar Esa pañalera Solo llámenos 2560 1277 Y tiene que venir Antes de las 11 de la mañana Y se lleva Esa pañalera Con todos estos artículos Mire, para su bebé Ya me arrepentí Mejor démela a mí Eso para cambiar al bebé Mire Todo eso trae la pañalera Eso trae Esta bonificación A Henry Urbina Tenemos una llamada Vamos a contestar Hola, hola Buenos días Hola Hola, buenos días Hola Tenemos problemas Se nos saturó la línea Ahí Pero a ver 2560 1277 Nos dice Mire, yo tengo Yo tengo ganas de llegar Me quiero ganar Esa pañalera Puedo llegar Antes de las 11 de la mañana Con eso Y se tiene que venir ¿Verdad? Ya con eso se la regalamos Y si viene el papá del niño No la regalen No Pero, pero Tiene que traer el Duy De la persona que habló Yo pronto me voy a casar Así que es el mío Que venga la mamá Que venga la mamá No lo regale Y si no puede venir Con el hijo Que traiga Es que esas fueron las indicaciones Entonces nos tiene que traer Por lo menos la La ultra O la foto del niño Que está recién nacido Una prueba fehaciente Que usted es mamá Que tiene 3 meses Es su hijo No lo regale No, porque no me lo diga Si a veces se les complica Un poquito salir Pero si es un super regalo Así que si puede hacerlo Hágalo De verdad Si lo necesitan 25, 60 Siempre se necesita Mira, siempre se necesita O sea, eso es lo chico Yo me la llevo Mira, tenemos una llamada ahorita Tenemos una llamada Hola Hola, hola No, no se la voy a regalar Hola Buenos días Buenos días Hola, ¿quién habla? Fátima Fátima, ¿desde dónde nos llama? Santa Tecla Santa Tecla, perfecto Cerquita, cerquita ¿Tiene bebé? ¿Tiene bebé? Una prima Una prima Una prima tiene Pero está bien ¿Y su prima puede venir? Si usted la trae Con su bebé O con una foto Tengo que llevarla a ella ¿Cómo dice? Tengo que llevarla a ella ¿No la puede traer a su prima? ¿Puedo llevar el dulce? No le escuchamos bien a mi Mira, amiga Hagamos una cosa La vamos a dejar en línea Para que hable con producción Que ellos le tomen los datos Si puede venir antes de las 11 de la mañana Esta pañalera ya tiene dueña ¿Te parece? Ana, ya antes se la va a llevar Y si no, yo me la quedo Y la guardo para dentro de dos años Para mí Dos años Amiga, disfrutamos Bueno, gracias No voy a decir nada Gracias, gracias Qué rico el aguacate Está riquísimo Está riquísimo Pero bueno Así estamos arrancando nuestro programa La revista matutina Hola El Salvador Comuníquese con nosotros A través de redes sociales Facebook Estamos en Instagram Vea las historias Y también más adelante Vamos a estar publicando En Instagram TV Unos súper videos Que no se puede perder Por nada del mundo Y siga también nuestro canal Nuestra cuenta en YouTube Ah, exacto Ahí no puedes seguir Sol, pongo el Evole El Salvador Y ahí aparecemos Y ahí Y te voy a dar chile Te voy a dar chile No le gusta el chile Si algún día Si algún día querés ir a Ah, ya pasaste Ya estabas en nacionales Ah, no, no Pero te voy a dar chile Te voy a dar chile Porque ahí cuando le hago esos comentarios Es que salta Ahí, ahí, ahí Ahí salte Ahí salte Ahí Los dos trabajaban En el Ministerio de Relaciones Exteriores Mira, cuánto es 47 mil ¿No? Yo vi un recibito por ahí Córdoba, dicen Yo vi un recibo por ahí No sé, pero los dos, Gigi Sí, pero sabía por los lobos Yo vi un recibo menguando Estoy menguando Miren, ya está el Doc Mendoza Aquí con nosotros Y eso nos llena de alegría ¿Por qué? No, no lleva de alegría Porque no se juega a la lotería Tranquilos, ya no Ya pasó la media de la lotería Lo que sí está el Doc Mendoza Para poder hablarnos Sobre la bichectomía ¿En qué consiste? Ven a Nayancey Vení para acá Comemos las dos Miren ¿Se la han hecho ustedes? Sí ¿Cómo se llama? Yo le puedo decir algo La bichectomía Yo formo parte Del tratamiento de ortodoncia Para tener una sonrisa espectacular Solamente en Dental Estudio ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Yo digo Voy a Dental Estudio ¿De qué tan grasa? Grasa No, miren Nosotros no vamos a estar inventando Raquel, ya va a venir el doctor Y nos va a explicar Es que me llama la atención De verdad Ah, pues va a estar adelante Y yo me la puedo hacer Le metieron el cuchillo ahí Para tomarle un pedazo Exactamente Y no duele Y la recuperación Es de un día para otro De verdad ¿Cuántos? ¿10 minutos? Para lo mucho menos 15 minutos Quiero ver un antes y un después de ustedes Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Busca ahorita la foto Ya la tiene Ya lo he preparado Es que mira El Doc Mendoza Dental Estudio Está junto a nosotros Obviamente Si ustedes ven estas sonrisas Es gracias a él Y por supuesto Toda la gente que dice Bueno, ¿de qué se trata? Y tiene la curiosidad Como Raquel ¿De qué se trata la bichectomía? Bichectomía La bichectomía Búsquenlo también Porque todas Escuche bien Todas las artistas Se lo han realizado En serio, todas O sea que Todas Ya la tenemos al alcance O sea que he vivido engañado La Belinda La Hilarito No, la Belinda No Ay, por favor Ahora resulta No te puedo No te puedo No te puedo Te voy a repetir Mi tono de saltamo Espérate Te voy a repetir Mi tono de saltamo Para que lo conozcan Hasta la Belinda Se la ha hecho No, la Belinda No Aunque no lo crean Aunque usted no lo crea Si a esa mujer Le revisas El cuello Aquí tiene una marca Allá Donde hacen muñecas Ajá De verdad No, pero están plásticas Muñecas Ay, pero es espectacular La Belinda Es espectacular Hermosa Hermosa Se vale, se vale Además Si eso también te va a ayudar Para aumentar tu autoestima O simplemente porque se te da la gana Do it Hacelo La cirugía Para mí no es tan mal Si usted tiene el piso Cuando no son en exceso también Y también cuando no son en exceso Y lo haces con una persona especializada Alguien que tenga certificados Alguien que tenga Que ha estudiado Que ha estudiado eso Como 11 o 12 años O 15 si es posible 18 años Imagínate Hasta 20 años Para poder especializarse en cirugía Así que bueno Eso vamos a estar hablando más adelante Así que filas ¿Qué otros temas tenemos chicos para hoy? Estoy afligido Por favor Queremos regalar la pañalera Si no me la quedo yo Así es Y saben que la pañalera Está valorada De verdad Es una pañalera Valorada en más de 200 dólares Todas las cosas que tiene No creo que un poquito más 250 más No es la pañalera en sí Sino que todas las cosas Que lleva adentro Mire De verdad Cuando uno es mamá Uno es mamá Ahí está Bueno Parte de lo que vamos a ver Y te digo algo Es súper funcional Y es un color Que lo pueden utilizar Tanto papás Como mujeres No se le debería decir La madre Y Nos fascina Ajá Es cierto que Cuando ven a un hombre Con pañalera En la calle Les da así como Ternura Ternura Miren Qué bonito Qué buen papá Sí La verdad que sí Entonces siempre la vas a dar Buen accesorio Mira Pero ¿A qué municiones Andarías adentro Si no tienes el bebé? Bueno Saben que ya que estamos Desayunando Delicioso Saben que hoy vamos a conocer Otros tipos de dietas alimenticias Que son importantes Que las podamos incluir Dentro de nuestra alimentación Que también pueden mejorar La calidad de vida Y lo vamos a ver En la siguiente nota Mucha atención Pero ¿Saben qué? Es lo que viene súper rápido Es un tour Que yo sé que Todos les va a encantar Y es la tour De la magia Del diseño ¿En qué consiste? Bueno Está con nosotros Crisia Deidos 15 años de casada Lo tenía que decir Crisia No quedó barbaridad Me quedo aquí Y también está Ya parte de la familia Oscarín Oscar Cuella Por supuesto con nosotros Y es que nos vienen a hablar Sobre este Easy Flow El Salvador Esta marca Que no solamente A todas aquellas Acrilistas A todas aquellas Emprendedoras A todas aquellas personas De diferentes lugares Quieren ser parte Sino que aquellos Que también queremos aprender Y estamos impresionados ¿Cómo están? Encantados Muchísimas gracias Gran intro que les di Sí ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo están? Sí, muy bien ¿Qué tal? Cuéntenos acerca de Easy Flow ¿En qué consiste? Pues es una marca Posicionada número uno En el mercado En El Salvador Es una marca completa Que tiene acrílicos De todos colores Con glitter Tiene colores de moda Ahorita está muy tendencia Los colores neones Y tenemos el nuevo Sistema de inmersión Que es lo nuevo Que trae Easy Flow Y se va a tratar De este evento Que vamos a tener El 20 y 21 Aquí en el Hotel Holiday Inn Oscarinho Tú te caracterizas Por venir a El Salvador Y contarnos Todo Eventos Chivísimos De diseño De arte Y de mucho más Contanos ¿En qué va a consistir El evento? ¿Qué vamos a ver? ¿O qué esperamos? Bueno, en Easy Flow Esta vez Viene la técnica internacional Lulu Ella es una máster Es ganadora de premios Multipremiada A nivel Ya sea mundial Digámoslo así Y ella viene A El Salvador A dar una clase Para el primer nivel Es para básico Para básico Intermedio Y el día 21 Está el 20 Que es el básico El día 21 Que es ya para Personas que ya Quieren más estructura Quieren más diseños Quieren cosas como estas Miren eso Por favor O sea Yo el día que pueda hacer No, un día tengo que intentarlo ¿Sabes? Sí, claro Totalmente fácil Yo creo que con Easy Flow Se puede lograr todo Prácticamente Estos diseños Que ven en mi mano izquierda Son los que se van a estar Realizando ese día En el taller VIP Entonces Es para todas aquellas Socialistas Que ya estén En un nivel avanzado Que es totalmente Estructura Para todas aquellas chicas Que quieren aprender No se lo pierdan Todavía hay cupos Y la otra mano Por favor Enseñala Que son espectaculares Esos diseños De verdad Son totalmente Esculpidos Las chicas Ahorita tendrían que estar En moda Tendencia Todo ha cambiado Ahorita En todo lo relacionado Con la uña Todo se trabaja Con molde Es tiempo Que ya cambiemos Nuestros métodos antiguos Y pasemos a lo nuevo Que es totalmente Escultura Las rosas Los diamantes ¿De dónde conseguimos Todas esas cosas? O sea Los brillantes ¿Lo podemos encontrar En Easy Flow? Sí Vamos a tener El día del evento Vamos a tener Todo el producto A la venta Vamos a tener Todo cualquier tipo Pinturas acrílicas Para poder hacer Esta técnica de rosas Que se llama One Stroke Son una de las nuevas técnicas Y vamos a implementar Ese día en el evento Todo va a estar A la venta ese día ¿Para quién es Oscar? Es este día El día 20 Va a ser para todas Aquellas personas Que estén interesadas Ya sea en aprender En que sea su primera vez Pueden hacer el día 20 En el Hotel Holiday Inn El costo es de 40 dólares Y el día 21 Si ya estábamos hablando Va a ser más estructurado Va a ser para el día 21 Siempre en el Holiday Inn Ese día va a costar 60 dólares Es todo el día Es una jornada de 8 horas Va a incluir El almuerzo Y dos break Y vamos a estar En San Miguel también El 22 Vamos a estar en San Miguel Ah vaya Con Lulú El miércoles Siempre con Lulú Y es que mire Si usted dice Bueno No le agarré la onda Porque se me fue Muy rápido Tranquila Usted puede tener más información A través del 7840 3800 Y también a través de Easy Flow El Salvador Easy Flow Así tal cual como lo está viendo por acá El Tour de la Magia del Diseño Junto al Lulú Tour de la Magia del Diseño Correcto Lulú se llama Lulú Lulú de Esfaciaos Medicana Ah ok Chidísimo Bueno Ganadora de múltiples premios Así que si usted quiere aprender Quiere emprender también También Esta es una super oportunidad Para poder realizar Así que Pilas Buxos a peruxos Así que Oscar Mil gracias Por su audición De que yo sé que Muchísimas mujeres y hombres Van a poder aprovechar Así que Si necesitas más información Lo puede hacer a través de Easy Flow El Salvador Chicos Muchas gracias Nos vemos ya Siempre los veo A la próxima También a usted Quiero otro color De pelotiquero rosado O verde Ya lo tuve rosado De verdad Si también morado Y ahí estamos Si Bueno nos vamos a quedar Sabando aquí Y nosotros vamos a continuar Con más de Ola El Salvador Entonces Azul también Muchísimas gracias De verdad que Que bonita información Y ahora pues Quiero que usted Tome nota Ponga atención A esto que le voy a mostrar Fíjese que me fui a dar Una vuelta por una joyería Y empecé a preguntar Cómo podríamos cuidar Nuestras joyas Y es importante Que usted lo tome en cuenta Con la siguiente nota Veamos Muy buenos días Amigos de Ola El Salvador Hoy he venido A un hermoso lugar A una joyería Para que me cuenten Y me expliquen Cómo debemos de cuidar Nuestras joyas Nuestros accesorios Ya sea de oro De plata Baño en oro Y las perlas Así es que usted y yo Vamos a aprender Vamos Y me encuentro con Mabel y Sabrina Quienes me van a contar bien Cómo debemos de cuidar Nuestras joyas Qué tal Cómo está Mucho gusto Bien Bienvenida a la tienda De Ferrerigoa Muchísimas gracias A ver Bueno Tenemos diferentes tipos Acá Me gustaría que nos contara De qué están hechos Y cómo debe ser El cuidado específico Para cada una de ellas Bien La marca Salvatore Es plata De primera ley ¿Verdad? Con baño rosa De 18 kilates O baño amarillo De 18 kilates En este caso La pieza que usted ha elegido Es baño de oro rosa De 18 El cuidado pues Es no aplicar loción Directamente en las piezas Ni crema Ni nada que sea Producto ajeno a una joya ¿Por qué? Porque el baño Se va desvaneciendo Poco a poco Y le va a quedar solamente Lo que es la plata ¿Verdad? Las gemas También sufrirían El efecto del alcohol O de la crema Opacándose en sí Ellas cada una ¿Verdad? Es piedras Semipreciosas Y circonias ¿Verdad? Para limpiarla ¿Cómo debemos de agarrar También la prenda? En este caso Como está llena La pieza De piedras Entonces Suavemente Con el paño De limpiar joyería En este caso Pues la marca Posee La mantita Para eso Pues usted suavemente Va limpiando El metal Con lo que es El paño blanco ¿Verdad? Y con suavidad Porque cada una De las piedras Va con Con metal Sostenida Y luego pues A la vuelta O alrededor Le va limpiando El metal ¿Cómo debemos De guardarla? También es bien importante No solamente Limpiarla Y ponérnosla Pero sí También es importante El hecho de Cuando yo ya Finalice mi jornada Poderla guardar ¿Cómo debe ser El guardado? Bueno pues Como uno En el ir y venir Del día Bajo tantos efectos Del medio ambiente Pues entonces Usted Vuelve a limpiar Y la guarda En su estuche En este caso Si la pieza No va a ser usada Diariamente Pues entonces Usted De repente Puede sacarla Del estuche A que le dé El aire O la luz Natural Para que no se Opaque también El error Más común Que cometemos Es que Agarramos nuestra cartera Nos la quitamos Y la metemos Ahí con toda La billetera Con las llaves Con los lentes Cantidad de cosas Y se nos va A deteriorar Entonces Ya sabemos Ahora como debemos De cuidar Nuestras joyas Y ahora Vamos a pasar En este sentido Pues ya A las perlas Me encantan Las perlas Son tan hermosas A ver Son las perlas Cultivadas La perla Es muy delicada Al pasar mucho tiempo La prenda guardada Porque no se utiliza La perla Cambia de color Y es un Un efecto Irreversible Entonces Nosotros podemos Limpiar Siempre con un paño De limpieza De joyerías El metal Únicamente La perla Ya no vuelve De su color Y el mismo Efecto ¿Verdad? Por ser tan delicada No puede tener El efecto Encima de una loción O una crema Porque pasa lo mismo Como es elaborada Por el hombre Lleva varias capas De las cuales Las primeras capas Van a estarse pelando Hasta llegar Al núcleo De la perla Que en este caso Es un ópalo Bueno Ahí están Las recomendaciones Gracias a las expertas Gracias por contarnos Más acerca De cuáles son Esos consejos Y esos tips Adecuados Para cuidar Nuestros accesorios Con estas imágenes Regreso a los estudios De Hola El Salvador Bueno Y esa va parte De lo que usted puede Aprender Cómo cuidar Sus joyas Sus perlas Y todo lo que nos Regalan de repente ¿Verdad? Así es que Lo más importante De todo eso Que los cuidemos Que nos los apliquemos También después De habernos puesto El shampoo El acondicionador Después de ya Estar lista ¿Verdad? Ya al final Después de ponernos El perfume Usted nada más Se pone ya Sus joyas Y listo Ya puede salir Perfectamente a la calle Vamos a hacer una pausa Y enseguida Venimos con más De Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal De Todo Tiempo Con Por el Salvador Por el Salvador Todo Tiempo Con Por el Salvador Por el Salvador Bajo Corte Bajo Oh Tiempo Esa alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca De ti Para darte lo mejor Cantar Bailar con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Un party siempre Ay, tú sabes Deja que te cuente Que Cogió una gripe De madre Y entonces Te digo así A la A la A la Tú ve ¡Vamos! ¡Vamos! Este día que no almuerza Todo el mundo se vuelve doctor Con los enfermos Sí, señor Cuando lo que necesita Un humano cada dos Si tomas tu medicina Todo parece más sencillo Con la gripe El hombre piño Siempre en falta de cariño Con la gripe El hombre piño Siempre en falta de cariño ¡Vamos! 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 ¡Colombia! ¡México, lindo! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡El mundo conmigo! ¡Ay, qué gripe! ¡Tremenda gripe! ¡Ay, qué gripe! ¡Ay, qué gripe! ¡Ay, qué gripe! ¡Ay, qué gripe! ¡Oye, lo sé! ¡Ay, qué gripe! ¡No quiero quitarme esta gripe del cuerpo que tuve! ¡Ay, qué gripe! ¡Ay, qué gripe! ¡Gripe! ¡Gripe! ¡Y se acabó! ¡Armaros! ¡Fuerte el aplauso! ¡Balaret, Dense Academy con nosotros! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué lindo! ¿Cómo bailan mi estimado Nelson Balaret? Licenciado en Mercadeo, maestro profesional en la salsa y Mary Campos, que es bailarina profesional. ¿Cómo están? Bailarina profesional y también licenciada en Administración de Empresas. ¡Qué bárbara! ¡Uy, otro aplauso! ¡Cómo bailan de lindo! A ver, hablemos un poco de Balaret, ¿qué enseñan? ¿Cómo puedo ir a aprender? Claro que sí. Específicamente este día Balaret tiene un Open House para todas las personas que quieran llegar a aprender. El Open House es una clase gratis. Tú llegas, pruebas y nos conoces y te vas a enamorar del baile. ¿A partir de qué horas puedo yo tomar esa clase? Mira, la de ahora va a ser en una sucursal específica porque estamos de apertura, que es en Balaret Jade. Esta está ubicada en el restaurante Jade, ahí por la prolongación de la Maferrer Norte. Ah, cuando te vas después de exluceiro, ¿seguir recto? Ahí estamos. ¿Puedo llegar con mi pareja? Totalmente, claro que sí. Esa es una de las ventajas. Tú puedes llegar a las clases con pareja o sin pareja, eso no es ningún inconveniente. ¿Y si no puedo bailar, puedo llegar así? Totalmente. Nosotros tenemos el método desde lo básico hasta lo más complicado. Ah, ok. ¿A qué horas es la clase? 6.30 de la tarde. Además, también nosotros queremos, durante lo que dure el programa, regalar un 2x1. ¿Qué indica eso? Tú pagas una membresía y tu acompañante, no importa si es hombre o mujer, recibe el método gratis. Eso me gustó. Solo lo que dure el programa, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, desde ahorita que son las 10 de la mañana con 13 minutos hasta las 11.30. Así es. ¿Cómo se inscriben o dónde llaman? Mira, nos pueden contactar vía WhatsApp al 6180-6156. Los números están apareciendo en pantalla para que si no lo logro anotar ahorita, esté pendiente, que seguimos bailando. Traemos una bachatía también, que es lo que van a ver a continuación. Estos son bailes sociales. Balaré también hace shows para empresas y todo eso, pero hoy decidimos no traerlo porque queremos que la gente no diga, ah, no, eso es para bailarines profesionales. Eso es un show lo que están presentando. ¿Nos puedes dar como una muestrecita de lo que va a ser esa clase de baile hoy a las 6.30? Con Henry, con Henry. Vamos a tomar la clasescita. Ok, con Henry. Entonces, María va a bailar con Henry y yo voy a bailar contigo, ¿no? ¿Te parece? Oye, 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 me voy a dar esto aquí. Vaya. A ver, música. A ver, a ver, ¿cuál es nuestro mejor perfil de así, verdad? Para que nos vean mejor. Sí, este es nuestro mejor perfil. Bien, entonces vamos a hacer el paso básico. La mujer comienza con el pie derecho hacia atrás porque estamos bailando en el estilo de Los Ángeles en On One. Ponga atención que esto es una muestra de lo que va a ir a aprender ahora. Dime que ya agarré fino. Ahí está, míralo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Oye, Steve. Cuidado, 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 que se enciende la pista. Te faltó, te faltó. Y ahora, eso es, eso es. Esa es la parte básica del baile. ¿Sí? Como ven, yo voy ahorita a bailar en la posición abierta y Henry está en posición de baile social cerrada. De las dos, es válido. Hacemos un pequeño giro hacia la derecha y ahora. Derecho atrás. Soy algo lenta, iba a disculpar. Otro giro, Henry. Lo preparamos en un, dos, tres. Sí, uno, giro. Eso es, muy bien. Vamos a hacer el cinco paso. Está prendiendo ahorita. No, pero bastante bien, Henry. Lo vamos a hacer ahora de lateral. Siete, ahora lateral y uno. Eso es, miren. Vamos a volver a la base. Cinco, seis, ahora y... La mujer siempre con el derecho atrás. Sí, en este estilo, corre. Sí, en este estilo, correcto. Bien, ahora, voy a explicar. ¿Puedo explicar todavía un poquito más? Sí, sí, démoslo. El cross es sencillo. Mira, el paso de cross lo que buscamos es que la mujer que está bailando de este lado la voy a trasladar hacia el otro lado. Ese es sencillo. Entonces, estamos acá y hacemos uno, dos, tres, cinco, seis, siete y siempre con derecho la mujer hacia atrás. Vení, Henry, vení, vení, vení. Quiero ver cómo baila Henry, a ver si aprendió el cross o no lo aprendió. Vamos a provocar si querés. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Espérate. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Por ahí. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Otra vez, otra vez, otra vez. Y estamos con el maestro, nos está calificando. Vamos a poner nota. Ahora. ¿Qué le ha hecho aquí? Por ahí va, por ahí va. Muy bien, muy bien. Muy bien. Digamos que en clase también vemos aspectos un poquito más técnicos. Por ejemplo, cuando está bailando, los aductores deben de estar juntos. La inclinación de los pies es como tener a la una menos cinco. Y de esa forma nosotros tratamos de mantenerla cada vez que estamos bailando. Y cuando vamos a dar los pasos, no importa si es hacia adelante o hacia atrás, cruzamos un poquito con la intención de que los aductores queden juntos. Mira, juntitos. Sí. Y no se abran, ¿sí? No se abran en esta forma de acá, ¿sí? Sino que mantengamos juntos para acá. Y mantener una base cerradita. Y los pasos son cortitos también. ¿Sí? Uy, tengo tanto trabajo que aprender. Mira, un paso rapidito, pero de avanzado. A ver si lo podemos ahora. Un poquito más avanzado. No tan complicado, le llamamos taco taco. Taco taco. Entonces viene. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno. ¡Ah, me gustó! Otra vez, otra vez. Y se va. Siete, ocho, y. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno. Cabales, está bien. No hay problema. Sí, me gustó, me gustó, me gustó. Muy bien. Mi estimado Nelson, ¿cómo hacemos para contactarlos nuevamente? Y para que aprovechan la promoción. Claro que sí. Búsquenos en redes sociales. En Instagram estamos muy fácil de encontrar. balaré, guión bajo, academy. Y al WhatsApp, seis, uno, ochenta, seis, uno, cinco, seis. Perfecto. Llame al programa, pida su dos por uno, no se lo pierda. Es una oferta muy tentadora. Usted, mujer, si su hombre no le gusta bailar, esta es la oportunidad. Dígale, no vas a pagar. Yo te invito, le dices. Te voy a invitar a bailar, dice. Sí, así, exacto. Pero que lo acompañen, ¿verdad? Pero que lo acompañen. Eso es lindo. Chicos, nos regalan otra canción. Claro que sí, la que sigue es bachata. Es una bachatía porque las clases de nosotros son de salsa y bachata. Así que van a verlo. También es en modalidad social, que eso todo el mundo puede bailar. Así que no se preocupen. Lo que tenés que saber cuando llegas a una fiesta, ¿verdad? Totalmente, salsa. Bachata con salsa ya puedes bailar con las mismas combinaciones, merengue, cumbia, y las puedes hacer. Ok, nos vamos a preparar entonces. Nos vamos, mi estimada Nayance, y nos preparamos. Nos quedamos con Valery Academia. Nos dos coincidieron en una ciudad donde todos son distintos. A ella le gusta la bachata de aventura y del torito. Bachata, mamá. Él no sospecha que esa noche va a encontrar amor bendito. Él la contempla hipnotizado desde el bar. Ella baila sola, al mismo tiempo que el DJ suena la música de moda. Para él no existen esa noche nadie más. Solo está morena. Él la invita a bailar y ella con pena. Sé que sí. Y bailando bachata en Nueva York, nací el amor. Bailaron al ritmo del corazón. Él se enamoró. Él dijo que ya no. Ay, Dios, que noche buena. Y un beso fue contándoles la historia de un romance verdadero. Y aquella noche en Nueva York, tocaron hasta el cielo. La noche se acaba, ellos siguen pegaditos. Ay, 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 ay. Nunca imaginaron que en aquel lugar encontrarían a cupín. Para los dos ahora no existe nadie más. Solo esa luna llena. Y a ella mandó a volar toda esa pena. Y bailando bachata en Nueva York, nació el amor. Bailaron al ritmo del corazón. Él se enamoró. Él dijo que ya no. Ay, Dios, que noche buena. Y un beso fue contándoles la historia de un romance verdadero. Y aquella noche en Nueva York, tocaron hasta el cielo. Santa Cruz. Y bailando bachata en Nueva York, nació el amor. Bailaron al ritmo del corazón. Él se enamoró. Y él dijo que ya no. Ay, Dios, que noche buena. Y un beso fue contándoles la historia de un romance verdadero. Y él dijo que ya no. Y en la noche en Nueva York, nació el amor. Bailar con tu revista cada día. El mejor entretenimiento. Siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contraguémonos de felicidad. Siempre contigo estar. Y continuamos con más de Hola El Salvador. Yo aquí sigo ensayando porque yo de verdad tengo que aprender a bailar salsa. Por lo menos lo práctico, lo básico, lo igual que usted. Y mire, aquí vamos a recopilar un poquito acerca de los datos que ya nos decían. Cuéntenos. Casa abierta ahora. Casa abierta. Delmas Ferrer, a partir de las 6.30 de la mañana. Hay promociones. Cuéntenos, por favor. Tenemos una clase de prueba gratis el día de ahora. Es a las 6.30 de la tarde. No te puedes perder. Es el restaurante Jade. Es un edificio grande que lo vas a ver ahí blanco totalmente. Y si te pierdes puedes poner en Waze, restaurante Jade o Valare Jade también. Así nos puedes encontrar. ¿Cuál es la promoción que nos has traído a todos los televidentes de Hola El Salvador? Para todos aquellos que nos hayan visto, llamen al canal o al número de WhatsApp de Valare Academy. Tenemos un 2x1. Eso quiere decir que tú pagas un mes y tu acompañante recibe el mes completamente gratis. Bueno, ahí tiene usted entonces la invitación para que no se pierda esta matrícula que está increíble. Esta promoción del 2x1 y también el opening. A ver, decime sí o no. A ver. Si aprendí bien o no el pasito que me enseñaste. Este es el básico. Así. Izquierda, derecha. Aquí, derecha. Izquierda. Eh, 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 eh. Ahí voy. Los dejamos entonces. Adelante. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. Salsero se llama. Yo vengo. 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién es? Silvio Sisto con Pepe Basan Camina ¿Quién es? Tenir la clave Y por U y Polla Y por Cheche ¿Quién es? Francisco Rojo Y el Chapulín ¿Quién es? Iván el Samurai Saca el sable ¿Quién es? Pumbo DJ Tito Valdés El Puma ¿Quién es? Compa y Guido El Chino Changuito DJ ¿Quién es? Vaya Oscar y Miguel Melchionda ¿Quién es? El Dorito Aguarachar Delichy ¿Quién es? Lili Morris Pancho Dotti ¿Quién es? Pino Galerio El Flaco ¿Quién es? Pedro Pedrito Pedroso Camina Papá ¿Quién es? Vaya Miguel de Cuba Miguel de Italia ¿Quién es? Qué rico, qué rico Sube Con tu noche Ven y camina Tu sol En el lugar ¿Cómo te gusta? Abre que voy Abre que voy Abre que voy Abre que voy Venga muy bien Abre que voy Camina y dos sanzas Abre que voy 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Me encanta! ¿Cómo bailan? ¿Viste? ¿Algún día voy a aprender a bailar así? ¿Podés sentir ese movimiento? Ese movimiento A mí me encanta. Mira, me puede estar, solo hacer como así, vení para acá. Es que sí, a mí me gusta, me gusta. Vamos a pasarnos para este lado. Aquí está, aquí está. Yo sé, yo vi a Nayance haciendo los pasos, pero vos sabés que a mí me encanta la salsa. No soy muy buena, pero... Y con pupusas más todavía. Me gusta, me gusta. Ahí va. Muy bien, muy bien. Ahí va, ahí va. Eso. El contacto visual no puede hacer falta. Importante, la sonrisa. Ajá, ¿qué más? Ay, lo sé. Eso sí cuesta, niños. Ajá. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Esto! ¡Guau! Van a estar muy orgullosos de mí, Clary, allá arriba. Muchas gracias. Son los máximos. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! La salsita no puede faltar. Para reconocerte, pero que sea tu tiempo minimizado para poder ser más práctico y también ser útil. Para todas las que somos mamás y tenemos varias aplicaciones que nuestros hijos utilizan, entonces también me imagino yo que tiene que existir una carpeta. Yo ya la eliminé esa carpeta. Ya mis hijos tienen quizás su sistema Android y todo. Es mucho más fácil, ¿verdad? Pues juegos de mamá. ¿Te acordás cuando te ordené tu celular? Ah, sí. Eso fue algo fabuloso. Ella se tardó casi que dos horas. Dos horas. Como dos horas y la pobrecita cedrenó. Tenía 3200. No, ahorita ¿cuántos años? ¿Cuántos correos tenés? Tengo como 57.000 correos. Un desorden en sus pantallas. Dice, vení para acá, Gena Urbina, quiero revisar. Apurate, Gena Urbina. Vení para acá. Hasta vergüenza. Dice, porque tiene aplicaciones no... No televisables. No potables. No potables. Pero ¿sabes qué? Hay personas que sí se dejaron. Vamos a ver. Y yo me di la tarea, Raquel, de ir a RSM, a los pasillos, a algunos lugares, para poder hacer un sondeo de cómo estaban los celulares de algunos presentadores de televisión. ¿Y los resultados cuáles fueron? Veamos. Ahí te los enseño. Queremos saber cómo anda la gente en su celular. ¿Ordenado o desordenado? ¿En qué consiste? Porque ya Ricardo dijo, ¿cómo así? Ahí atrás. Bueno, les cuento. Tené este desorden donde están las aplicaciones, por ejemplo, redes sociales, entretenimiento, cuestiones de salud. Y es que miren, es sumamente fácil. ¿Podemos hacer tú el ejemplo? Sí, sí. Ya, ni modo, dice. Ok. Les explico. Vengan, acérquense. Vamos a poner, en este caso, las redes sociales en una sola carpeta. ¿Por qué? Porque eso minimiza todas las acciones que tú tienes que realizar. Por ejemplo, YouTube también es una red social. Facebook. Estas aplicaciones que tal vez decís, bueno, ¿cuándo voy a utilizar el clima, el salud, el mapa, la bolsa de valores? ¿Las utilizas o no las utilizas? No las utilizas. Ok. Entonces, la guardamos dentro de una sola carpeta y estamos organizando de esta manera, un poco más sencillo, todas las aplicaciones. ¿A qué nos referimos con eso? Ay, demasiado desorden que no sé por dónde comenzar. En este ejemplo, por ejemplo, entretenimiento lo pasamos a este lado. Aquí, cuestiones de salud que van en otra carpeta. ¿Podcast? ¿Los utilizas? No. Ok. ¿Netflix? ¿Lo utilizas? Sí, sí. ¿Uber? También. Ah, pues, le vamos a poner las extras por este lado. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos un celular mucho más práctico y mucho más ordenado. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a ver cómo ahí abajo algunos presentadores tienen su celular. Tu vida ha sido resuelta gracias a Georgina Condo, amiga. Vamos a ver. Entonces, estamos viendo cómo tiene la gente más o menos ordenada. Por ejemplo, están... ¿Usted utiliza el tiempo de pantalla? No. ¿Utiliza el calendario? Sí. ¿Pero desde acá o desde acá? Desde acá. Ok. ¿Usted utiliza los destinos desde acá o desde acá? Desde acá. Ok. Entonces, eso... Pues, si se fija, vamos a optimizar eso. Por ejemplo, el tiempo en tu pantalla no lo utiliza. Los destinos, o sea, el tiempo sí lo utiliza, pero no desde esa ventana. Y, quiero ver, tiene repetido mismo la fecha. Entonces, y la sugerencia es decir que ya solo va a tener la alarma dentro de esta pantalla. No es necesario. Estás ayudando a ordenar. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si son... Bueno, yo bien abusiva y después la ordena, mami. Entonces, por ejemplo, los bancos, las cuestiones de pago van en una sola carpeta. ¿Eso qué significa? Que son finanzas. Finanzas. Ok. Sí, es cierto. Me hacía falta generar ese orden. Ay. Y el orden. Ay, se trabó el celular. Ay, va a disculpar, estamos en vivo. Pero, todo, todo... Ya viniste a trabarme el celular. No, 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 no. Es que... Veinte minutos después. Unos minutos más tardes. Entonces, continuamos. Por ejemplo, finanzas irá en una sola aplicación. El calendario de Google. 12,683 correos. Me quiero morir del desorden de los... No, no, no. Sí. ¿Puedo ver las aplicaciones de tu celular? Sí, seguro. ¿Puedo verlas? Te va a facilitar la vida. Eso es lo que más importa. Exactamente, porque ahora ya todo está organizado en folders pequeños, donde usted alcanza a ver ahí. No sé si llegas, Dennis. Donde ahí tiene... Es un foldercito chiquito, o sea, hay utilidades chiquitas también que se alcanza a ver. Mira, es que así minimizas tiempo. Aquí, por ejemplo, ¿eh? Te vas a... Folder... Sabes que esa nunca la vas a usar. No la voy a usar nunca. Es más... Ahí aparece el Facebook. Que de verdad hace que nuestro tiempo sea más efectivo. Gigi, yo de verdad te agradezco. No hay que perder el tiempo, amigo. Gracias. No, no hay que perderlo para nada. Yo te agradezco y me encanta que esté dando esos tipos también a todas. Así que continuamos hoy en la casa. Bueno, con otra ropa. Transportémonos a la casa de El Salvador. Ahí está. Ya. Aquí estamos. Gracias. Me despedí de todas mis mis... Georgina Condo, Georgina Condo. Mis aplicaciones me las despediré. Gracias a Carlos Artiga y también a Celia Magaña que tenían un desor... A Paolita también. No, la Paola... Yo le puedo decir algo. La Paola no tenía un desorden. Lo que pasa es que, como dices en Rubina, es un desorden que ellos entienden ordenado. Es un desorden ordenado que ellos rápidamente saben a dónde están las cosas. Pero yo así creía, fíjate, y realmente ahora mi orden es más impecable. Así es. Así que bueno, me encanta esta sección. Recuerden que también la pueden encontrar más adelante en las redes sociales de Hola El Salvador. Vamos a una pausa y volvemos. Hola, esa alegría brisa siempre... Paola, Angie y Fátima vienen a recibir su premio. Y es que miren, tenemos a una princesa hermosa. Ella es Angie. Raquel Abolevan, ¿puedes mostrar todo lo que se han ganado esta mañana? Todo para Angie. Se lo voy a mostrar aquí. ¿Cómo se sienten? Fátima, contanos. Muy feliz y emocionada de estar aquí. Mira, desde que entró dijo, se ve más pechito en vivo. Así que es todo lo que veo en la pantalla real. No, esa fue la pregunta que le hiciste. ¿Cómo lo vemos en vivo? Me encanta hacerla. Paola, ¿cómo te sentís de que tu bebé se ha ganado? Mira todo lo que se ha ganado. Pues una bendición de Dios. Le doy muchísimas gracias a todos ustedes por haberle regalado esta a mi bebé. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias por todo. Hermosa. Ha sido un gusto conocerla. Es un placer para nosotros. Mira, desde ya vamos a chambrear. Y es que mira Angie, te vas a tener unos baberos chivísimos. También las pachas, que no pueden hacer falta el lavapacha. Vea, niña, vos sabes. Mira la cucharita cuando ella le empieces a dar frijolitos y todo, ve. Frijoles, esto es por si... Bueno, me imagino que ella toma leche materna. Sí. O toma leche fórmula. No. Más adelante va a ir tomando agüita o juguitos. Entonces va a ser mucho más fácil poner las pachitas. Mira, eso te requeda. Mira, cuando coman... Bueno, tú sabes, Eduardo. Cuando estén comiendo y se enchuquen todos. A esta, esta, esta. Para el calor. Va a ser guapísima, mi amorcita. Y son tres. Son tres. Y los baberitos también. Así es que... Los baberos, aquí para poner las toallas húmedas, las cucharas. Esto va a ser para más adelante, cuando se come los frijoles, ¿ok? Con tortilla. Y el... Agarra la frutita también. Me encanta. Ay, ay, ay. Qué marido. Hasta babeando está porque... Yo le dije frijoles y empezó a babear. Ay, dale. ¿Le gusta? ¿Le das frutita? ¿Qué le das? Ajá. ¿Te gustan los frijoles? Frijoles. Tortilla. Quesito. Crema. Cuchichi. Garachichi. Curucucu. Caracaca. Ahí está. Divina. Paola. Saluda a toda la gente para que vean de que sí estamos en vivo y esto va a ser todo para ti. Gracias a Fátima que habló, ¿verdad? Eso, Fátima. Le doy gracias a todos y le invito a todos que participen porque esto es real. ¡Eso! Como que hacía la megalote, ¿verdad? Fátima lo estaba viendo. Sí. O sea que siempre veo en El Salvador. Todos los días, no me lo pierdo. Eso. Ya viste que Henry se ve más guapo en pantalla y no en vivo. ¡Ay, nada, mentira! Fátima, ¿cómo te sentís también? Es tu prima, ¿verdad? Sí. De que ahora El Salvador en este mes de la madre, eso es lo que quiere provocar. Que usted esté súper pendiente y lo más importante que pueda haber, que nosotros de verdad queremos compartir al máximo con todos ustedes. ¡Ay, qué lindo! Así que Henry, Ana y Anzi, aquí estamos junto a Fátima, junto a Paola y Angie, que se han ganado todo esto gracias a Ahora El Salvador. ¡Miren qué belleza! ¿Qué piensan, chicos? Bueno, muchas felicidades. Ya ven, les dijimos, llámenos y vamos a regalar la pañalera. O sea, dijeron, ay, es mentira, ni la van a regalar. No, ya se dieron cuenta que sí es verdad y aquí están las amigas. Fátima, desde tempranito nos estaba sintonizando y se vino. El momento que hicimos la llamada, el señor productor la atendió y le dijo que se viniera corriendo y ya están aquí y tienen su pañalera con todos los utensilios. Que mira, a mí se me olvidan los nombres. Creo que ya va adentro, a mí se me va. Ahorita se me va. Pachas. Pachas, lavapachas. Con todo lo necesario para que la bebé ahí los utilice una vez vaya a crecer. Perfecto, felicidades. Y les contamos, ya que estamos de regalones, vamos a seguir regalando. Vamos a regalar más. Vamos a regalar gracias a Nervi Flora y Vaca Olinita. Teníamos una promoción en la página de Facebook de Canal 12. Así que aquí está. ¿En qué consistía la dinámica? Mucha atención. Y aquí está, dice, en el mes de la madre, Vaca Olinita y Nervi Flora le dan el regalo perfecto para que lo demuestres. Tu amor, dice, todo lo que tienes que hacer es subir una fotografía con una presentación de Vaca Olinita o Nervi Flora. Ya en los comentarios de esta publicación y pedirle a familiares y amigos que le den like. El 14 de mayo, que es hoy, seleccionaremos a la persona que tenga más likes y que se va a ganar hoy un Smart TV de 50 pulgadas. Así que comenzamos a revisar. Miren cuántos han participado, Nayancey. Wow, mira, 1.000 comentarios teníamos. Y aquí están las fotografías y todas las personas que tuvieron que recaudar los likes. Tenemos a la ganadora o el ganador. Lo prometido es deuda. Exacto. Ahorita vamos a mencionar quién se va a llevar el Smart TV de 22 pulgadas. ¡Ganadora! Tenemos a Blanca Mungía con 558 likes. Blanca, usted ha sido la ganadora de este Smart TV. Y mira, 558 likes. Doña Blanca Mungía, muchas felicidades. Aquí está con su Nervi Flora en la mano. Y obviamente se la iba a tomar por ahí, miren, porque ya estaba lista con su vasito de agua. Así que muchísimas felicidades. ¡Yay! Gracias a Nervi Flora y Vaca Olinita. Usted se ha ganado una pantalla de 50 pulgadas, un Smart TV. Muchísimas felicidades. Wow, imagínate. Y saben qué es lo mejor de todo. Ella tiene likes reales. Reales, sí. Eso era lo importante para participar. No cuentas falsas, sino cuentas reales. Ella solo cuentas porque se revisó. O sea, cada uno de los que han participado se ha revisado quienes le han dado like. Y a ella solo fueron familiares, amigos, conocidos. Pero verificamos que fueran cuentas reales. Así que por eso ella se gana el Smart TV. El personal de redes sociales se dio la tarea de revisar todos esos likes. Y por eso es que Blanca ha sido la ganadora de este Smart TV gracias a Nervi Flora con 558 likes. Exacto. Así que puede venir a traer ese televisor y nos puede ver mejor con esa televisión pulgada. Así que a veces se da cuenta, vamos a saludar a la mami que también se lleva otro premio. Mira qué lindo. Muchas felicidades. Y la bebé sintió la vibra. Sintió esa vibra. Ay, 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 ay. Me gustó alegrarla. Ay, qué linda. Esa culebra de ahí que tiene Raquel. No, lo que pasa es que los bebés, les explico, a esta edad siempre son así, ¿verdad? Esas son las edades que se ponen un poquito... ¿Cuántos tienen? ¿Está Angie? Sí. Hermosa. Chicas, muchas felicidades, a la bebé felicidades con su regalo. Bueno, hacemos la entrega de ese regalo ya y con eso nos vamos a una pequeña pausa. Me voy para que esté feliz la niña. Vale, ahí. Día, frisas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar con tu revista cada día. El mejor... Suplíquese. Profesionales. Soy productor, después tenemos una reunión para implementar el clima aquí en Ilaúlla. Tienen que suplicar, ¿verdad? Tienen que suplicar los hombres. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz día! ¡Como una bebé! Como yo, ¡ah! El sardiente siempre quiere más. Uy, nena sabe bien lo que me gusta más. Ella, ella, ella es un volcán. Gracias por ver el video.